Nada, nada, nada ya no está Nada, nada, nada ya no está Ya no hay llanto cada vez que sufro otra vez Y es que de tanto llorar Ya no hay nada, nada, nada que llorar Nada, nada, nada que culpar Nada, nada, nada ya no está Tenía que ser así Fue mi culpa por mentir hace tiempo atrás Lo que no pudiste perdonar Ya no hay nada, nada, nada que llorar Nada, nada, nada que culparas Nada, nada, nada ya no está Tenía que ser así Ella no pudo superar Y fue más fácil hoy romper Y mis lágrimas conté Y mis lágrimas conté Así, tenía que ser así Nada, 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 nada ya no está Así, tenía que suceder Nada, 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 nada ya no está Nada, nada, nada ya no está